Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. Vamos a seguir con ese parche, vamos a jugar en esta ocasión con Mr. Mime. Ahora cura más, es lo único que le han mejorado, pero bueno, vamos a probar el cambio de fuerza, a ver qué tal ha quedado. Vamos a jugarlo con Psíquico, vamos a soportear aquí a nuestro compi Mimikyu. Y nada chicos, lo que digo siempre que jugamos esta build, como mejor funciona es contra Pokémon que no tenga... O sea, cuando tienes Pokémon en tu equipo que tienen poquita movilidad, ¿vale? Vamos eso, para la experiencia. Vale, anotamos. No tengo stacks ni nada, pero bueno, siempre podemos dar aquí bastante por saco. Se va a morir, por supuesto. Vamos a dejar todas las bolitas, he cogido ya dos, hay que dejarles a nuestros compis que creo que van stacks. Vale, nos tuneamos ahí con el muro. Venga, vamos a coger esto de aquí. Bastante bien está saliendo la cosa. Demasiado bien. Vamos a ayudar aquí a que nuestros compis puedan stackear. Ponemos el murito. Bueno, pues nada. Vamos a que cojan eso. Supongo que es el ampremade del Tiago este y el Reverse Edmug, la verdad. Están jugando como si lo fueran. La buena campadiña del jungla nuestro, la verdad. Que sinceramente debería de estar farmeando ya la jungla. Bueno, yo voy a ir repartir, voy a ir siguiendo al Mimikyu. Quiero dar experiencia, obviamente. Se tradea en la jungla. Así que deben de ser primades. Vale, perfecto. Rotamos. Bueno, bueno, espectacular. Una explosión aquí de amor. Explosión de amor aquí. Vale, muy bien. Triple King de nuestra edición. Bueno, qué gusto da cuando los games van así, ¿no? O sea, vamos tan bien que realmente, o sea, llevamos 30 segundos de ventaja. Hemos hecho la rotación como que demasiado pronto, ¿sabéis? Vamos demasiado bien, ¿eh? Yo debería de holdear aquí. Este, obviamente, no le voy a matar, ¿eh? No debería de poder matarle. Pero bueno. He llamado la atención, se han hecho el objetivo mis compis. Así que está de puta madre. Que sí que es que a esto no voy a llegar, ¿no? Ni de broma. La he cagado ya. Y por irme a coger la valla, no debí cogerla. Ahí está este tío. Bueno, igualmente, no hace mucho la diferencia, pero vamos a anotar ahora. Y no han conseguido anotar ellos. Otro 6 puntos. ¿Curamos? Alguien me dejé curarme. Bueno, pues partida idílica parece ser, ¿no, chicos? Obviamente, nos curamos un poquito más. La vila agresiva de Mr. Mime. O sea, jugarla a la de... La de Psíquico. Esta ya no funciona. O sea, la de Cambia de Fuerza con Psíquico de manera agresiva ya no está dando los resultados que daba antes. Entonces, si queréis jugar con Mr. Mime a hacer daño, jugar simplemente la otra build, ¿vale? O va a dar el mejor resultado, ¿no? Es que vamos paseándonos por el mapa siguiendo al... Vamos siguiendo al Lyfeon como va devorando. Bueno, vamos a dar aquí el de Mimikyu. Es locura, ¿no? Bueno, pues aquí es supporter. Suporteando, chicos. Ya sabéis. Ya sabéis cómo vais a dejar en los comentarios, ¿no? Es que al final, si te sale un equipo así... Da igual lo que lleves. Si te sale un equipo así, te da igual lo que lleves. Es que me tiene un montón de FP. Cuadra kill de... Esto ya es por divertirme un poquito, ¿no, chicos? Porque vamos... Algo tendré que hacer, ¿no? No me pueden robar el protagonismo estos pendejitos, ¿no? No me pueden quitar a mí el protagonismo, chicos. Me la tengo que marcar. La Oblixia Bluff habrá flipado, habrá dicho. Pero ¿qué hace este tío? ¿Qué hace el chalao? Este tirándose para adelante. Era por el content, gente. Era por el content. Estas partidas, cuidado, que son las típicas que el equipo va tan fuerte y tan confiado que al final el Iphone se tira para adelante como un loco, se muere y perdemos la partida. Espero que no, la verdad. Espero no mufar la partida. Espero no mufar la partida. Tiro velocidad X para llegar lo antes posible. A ver si está muerto. Vamos a este. Y ahora curamos a este. Ahí va. Voy a farmar el Unite. Lo tengo en cuanto mata a este bichete. Cuidado el Mimikyu arriba solo. Tengo level 12. Estamos bien de nivel. No necesitamos más. Ahora lo que necesitamos es que, por favor, nadie la lie. Aunque nadie la lie, me conformo. Vamos a pillar a este tío. Vale. Un tío aquí. Hay que matar al... Hay que matar a este, que es el Smite. Aunque matemos a este, estamos bien. Vale. Perfecto. Ese es el sofoco. Es el que nos puede quitar este, el objetivo. Así que con eso estamos bien. Guau, qué daño ha pegado el que te cuento, eh. Vamos rápido. No les da tiempo a llegar. Me lo llevo yo como un puto pro. Un puto pro. Bueno, pues bastante bien, ¿no? Se han puesto ahí a huevo. Le hacemos focus al Blaziken, que es la opción que tienen ellos de Smitear el recuace y ganarnos la partida. Y la verdad que, equipazo de 10, creo que llevo como prácticamente un mes y medio o dos meses que no me sale un equipo así. La verdad es que ha sido una partida en la que todo el mundo... O sea, es que no tengo nada que decir. Es que todo el mundo ha hecho lo que tenía que hacer de la manera que lo tenía que hacer. Espectacular. La verdad, estoy gratamente sorprendido. Con 8 o 50 cards de daño no está nada mal, la verdad. Teniendo en cuenta que vamos full tank. Tener eso en cuenta, que vamos con la build full tank, repartir experiencia. Así que, bueno. Lo importante es la curación, chicos. Y ahora, pues, curamos un poquito más a nuestros compis. Y la verdad es que se siente mejor. Pero también seamos un poquito honestos. Llevábamos Blizzy también en el equipo. Nosotros hemos hecho más que de support. Hemos hecho un poquito de función de tanque, por así decirlo, ¿no? Aunque, bueno, es que llevábamos Miraidon. No sé, una partida bastante, bastante buena. ¿Qué opináis? Dejadme en los comentarios. Fuerte like al vídeo. Y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas ericas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.